La que paga ganar 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 Hola que tal Muy buenas noches A Supergiros llega la ñapa, gánate 50% más En tu premio de chance de 3 cifras Solo es acercarte a nuestro punto Supergiros más cercano O a tu vendedor de confianza en la región Caribe Y disfruta de la ñapa 50% más Aplica en términos y condiciones Autorizado Edu Suerte Bienvenidos al sorteo número 3512 De la fantástica sorteo autorizado Por Edu Suerte en el departamento del Atlántico Conozcamos a los delegados Encargados de supervisar este sorteo Ellos son Carlos Jaraba Edu Suerte en el departamento del Atlántico Y César Urrea del concesionario De apuestas permanentes Recordemos al número ganador del sorteo Anterior el 3764 Así comienzan a jugar Las balotas que han sido previamente pesadas Y certificadas por los delegados de este sorteo Juguemos la fantástica y muchísima suerte para todos Llegó a Colombia Raspa y listo La manera más fácil de hacerte millonario Son 34 mil millones de pesos en premios Encuentran en todos los puntos Supergiros del país Y cambia tu vida en un instante Raspa y listo Autoriza Col Juegos Se han detenido las balotas Y pronto conoceremos el número ganador De la noche de hoy En la primera balota Tenemos el número 4 En la segunda balota Tenemos el número 3 En la tercera balota Tenemos el número 6 Y en la cuarta y última balota Para conocer el número ganador De este sorteo tenemos el número 7 4367 Es el número ganador del sorteo de hoy 6 de diciembre del año 2021 Muchísimas felicidades a todas las personas Que acaban de ganar con este número Y saludamos a todas aquellas que nos siguen Desde Margarita en el departamento de Bolívar Los invitamos a seguir conectados con Supergiros Por supuesto no se pierdan Nuestro próximo sorteo mañana a la 1 de la tarde La fantástica La que pagana arre feliz noche